Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y vamos a hablar acerca de un piloto que está rindiendo muy bien, muy superando mis expectativas que tenía yo con él a principio de temporada y eso que yo tenía expectativas altas puestas en él gracias a este nuevo equipo en el que iba a estar y ese piloto es George Russell, como habréis podido ver en el título, como habréis podido ver en la miniatura vamos a hablar de George Russell, de unas declaraciones que ha dado acerca del Mercedes de las cuales al parecer no está tan contento con lo que ha ocurrido porque tenía muchas más expectativas ¿A qué me refiero con esto? George Russell ha dado unas declaraciones en las que confiesa que obviamente esperaba en las primeras carreras haber podido estar más arriba, haber podido estar peleando por posiciones más altas e incluso, quién sabe, haber podido ganar una carrera desde luego la primera carrera que tuvo con Mercedes sin contar esta temporada, o sea porque siempre que hablo acerca de George Russell por supuesto en Mercedes hablamos de esta temporada, ¿no? pero en verdad la primera carrera en la que debutó con Mercedes fue el gran premio de Saki del año 2020 y aquella carrera no la ganó porque tuvo un pinchazo, porque hubo un error de Mercedes e incluso sin el pinchazo que tuvo final de carrera hubiera ganado, aún con el error de Mercedes que le hicieron parar dos veces bajo el sextical y salir en quinta posición cuando había estado liderando toda la carrera aún así con ese error hubiera podido ganar la carrera de no ser por el pinchazo aún así pues claro, llegó a Mercedes este año, a un Mercedes que viene ganando el campeonato de constructores el campeonato del mundial de pilotos lo peleó Lewis Hamilton hasta la última carrera y bien es cierto que incluso lo hubiera ganado de no ser por el sextical tardío que salió que no podía parar Hamilton y porque hubiera salido detrás de Verstappen y que se relanzó la carrera y Verstappen conseguió adelantar porque si no incluso Hamilton estuvo dominando el último gran premio de Abu Dhabi entonces llegaba a ese Mercedes, tras el venia con unas expectativas muy altas y Mercedes la verdad que yo es algo que no se esperaba nadie, ni yo ni probablemente nadie a lo mejor alguien podía decir que este año Mercedes iba a dar un bajón de rendimiento pero de verdad no se lo creía o no se lo llegaba a creer nadie incluso después de los tres de pretemporada Mattia Binotto dijo que seguro que llegaba el primer gran premio e iban a estar ahí arriba o sea ni siquiera dentro de la Fórmula 1 se llegaban a creer este bajón y Mercedes ha dado un bajón grande de rendimiento bajón grande de rendimiento que en realidad están terceros en el mundial de constructores un tercero sólido, depende del circuito sí que a lo mejor han ido un poco peor como fue Emilia Romagna que allí sí que les costó más pero generalmente son el tercer equipo, están lejos de los equipos de detrás y están lejos de los equipos de delante también entonces están un poco enterrados de nadie pero son ese tercer equipo pero obviamente venimos de un Mercedes que desde el año 2014 lleva dominando la categoría ha ganado desde el año 2014 8 campeonatos de constructores seguidos el único campeonato desde ese año que han perdido ha sido el campeonato de pilotos del año pasado que se lo ganó Verstappen en la última carrera entonces Russell viniendo a ese equipo se esperaba por supuesto mucho más como todos nos esperábamos y en ese sentido se ha llevado una decepción porque obviamente no está ahí aún así George Russell está rindiendo muy bien está sacando el máximo provecho al W13 se ha adaptado muy rápido que eso es algo sorprendente sí que estaba en la estructura de Mercedes sí que obviamente todas las instalaciones, los ingenieros, todo eso con esas personas ya había estado trabajando, estaba en el programa de desarrollo desde hace años ni siquiera el año 2019 que entró en la Fórmula 1 sino antes, antes cuando estaba en la Fórmula 2 cuando estaba incluso en la Fórmula 3 si no recuerdo mal también ya estaba ahí en ese programa de desarrollo ya tenía también algo de voz, había llegado a estar en el simulador y ya ese año ha llegado entonces en ese sentido la adaptación ha sido más rápido que un piloto que cambié de escudería totalmente como puede ser por ejemplo Sebastian Vettel cuando se fue a Aston Martin ahí era un cambio radical, George Russell no era ese cambio radical porque al final con el equipo había estado trabajando había estado dentro, ya había corrido como digo también en Shakir 2020 así que algo también de ese aspecto pues tenía algo de terreno ganado pero aún así te tienes que adaptar al monoplaza es un monoplaza muy distinto pasas de uno de los peores equipos que teníamos en la parrilla a uno de los mejores porque aunque no sea el mejor, aunque no sea el Mercedes que nos esperamos sigue siendo como digo el tercer equipo has pasado de el año pasado el Williams fue el noveno y porque Haas fue un desastre y los dos años anteriores en los que había estado Russell en Williams era el último equipo pásate eso del último equipo y del noveno equipo en un año a ser el tercer equipo entonces es un cambio bastante grande es un cambio que a lo mejor necesitaría adaptación peleas todas las carreras por puntos peleas todas las carreras por intentar que tu equipo consiga el máximo número de puntos por a lo mejor conseguir un podio quien sabe una victoria en clasificación tienes que meterte hasta la Q3 que Russell lo había conseguido en varias ocasiones con Williams pero no es lo habitual tampoco para él y al final como digo se ha adaptado muy rápidamente es un dato que a mí me sigue alucinando y tras 7 carreras el primer tercio de la temporada sigue siendo el único piloto que ha entrado todas las carreras en el top 5 de pilotos es el único piloto que lo ha conseguido ni Verstappen, ni Leclerc, ni Pérez, ni Sainz, ni Hamilton tampoco por supuesto ninguno de esos pilotos lo ha conseguido el único piloto es Russell Mercedes es el único equipo que también sus dos pilotos han acabado todas las carreras porque el único piloto que no ha acabado en puntos en Mercedes ha sido Hamilton en Emilia Romagna pero en el resto han puntuado en todas las carreras y todas las carreras han conseguido acabar los dos equipos así que en fiabilidad Mercedes sí que es verdad que está bien incluso mejor que el resto de equipos pero sí que aún así el único piloto que ha conseguido eso que ha conseguido ser tan constante de estar quinto o más o mejor en todas las carreras ha sido Russell acabó en cuarta posición en su primer gran premio en el gran premio de Bahrain es el único gran premio que ha acabado por detrás de Lewis Hamilton que ya también es un dato sorprendente acabó quinto en el gran premio de Arabia Saudí consiguió su primer podio con Mercedes y su primer podio, bueno, en verdad consiguió uno en Williams pero bueno, al final pues ya sabemos el que consiguió en Williams fue el gran premio de Bélgica el primer podio en carrera como tal lo consiguió en Australia acabando en tercera posición luego en Miami también consiguió acabar en quinta posición cuando no se consiguió meter en Q3 que tuvo que remontar tuvo bastante suerte en aquella carrera con el safety car pero al final todo esto cuenta en una carrera lo que cuenta es en qué posición acabes finalmente y consiguió acabar en esa quinta posición de nuevo por delante de su compañero de equipo luego tenemos el gran premio de Emilia Romagna gran premio que estaba fatal Mercedes pero una muy buena salida y adelantar a Kevin Magnussen en el momento idóneo hizo que pudiera conseguir bastante hueco porque Magnussen iba bastante lento y finalmente también acabar dentro de ese top 5 si no recuerdo mal fue en cuarta posición si no recuerdo mal por delante de Valtteri Bottas que le estuvo atacando en las últimas vueltas consiguió un podio en el gran premio de España cuando además llegó a estar liderando finalmente acabó en esa tercera posición y en este último gran premio en este gran premio de Monaco clasificó en sexta posición consiguió hacer la estrategia ganadora por así decirlo consiguió hacer la estrategia de pasar de neumáticos de lluvia extrema a neumáticos de seco lo que quien no lo hizo fue Lando Norris que estaba por delante suya por lo tanto cuando cambiaron ya los neumáticos de seco Russell estaba por delante y consiguió quedarse con esa posición y de nuevo conseguir entrar en ese top 5 todas las cargas en ese top 5 que no es nada fácil de conseguir está haciendo muy buena temporada tiene muchos más puntos que Hamilton Hamilton se le está atragantando también creo lo he comentado aquí creo que Hamilton ha tenido mala suerte Russell tampoco ha tenido la mejor de las suertes por supuesto pero en algunas ocasiones sí en Australia en su primer podio podemos decir que tuvo algo de suerte porque le vino el safety car justo antes de su parada y después de la parada de Hamilton entonces salió por delante como he comentado el gran premio de Miami un gran premio que Hamilton estuvo bastante bien consiguió clasificar muy por delante de su compañero de equipo cuando Russell no consiguió ni siquiera meterse en Q3 también hizo una muy buena remontada pero gracias al safety car pudo reagruparse estar detrás de Hamilton y acabar adelantándole así que por ejemplo el gran premio de Emilia Romagna gran premio en el que se le ha chacado que tuvo mucha suerte en verdad no lo que pasa es que hace una muy buena salida porque estaba en un décima posición si no recuerdo mal sube casi hasta la quinta posición en la salida gracias a los choques a lo mejor que tuvo también Mick Schumacher por ejemplo gracias a los choques de Dani Ricciardo y Carlos Sainz que esos son más claros esas posiciones las acaba ganando pero aún así consigue subir hasta esa quinta posición adelantar a Kevin Madsen y ganar al final esa posición ponerte en quinta posición en ese momento y luego con el error de Leclerc cuarta posición al final sí ha tenido suerte puede ser pero al final tienes que tener esa suerte tienes que aprovecharla tienes que rendir bien está rindiendo bien está muy adaptado está sacando puntos donde peor está el Mercedes que por ejemplo como digo Emilia Romagna era el peor gran premio que ha tenido Mercedes en todas las carreras y luego en los grandes premios como en España que Mercedes dio un paso adelante ahí bastante grande no había tantas curvas lentas que se le dificultan mucho como Monaco pues consiguió rendir muy bien y como digo llegó a estar liderando la carrera incluso defendiéndose de Pérez y de Max Stappen está siendo una temporada brutal yo no me esperaba tan buen rendimiento yo no me esperaba que fuese a ganar a Hamilton queda mucha temporada Hamilton puede recuperarse por supuesto pero al final en el juego mental ahora mismo también le está ganando Hamilton está muy por detrás en el mundial unos más de 30 puntos en el mundial está por detrás Hamilton que de Russell así que todo eso cuenta todo eso ahora lleva de ventaja llevamos un tercio de la temporada y Russell está siendo bestial yo ya os comenté muchas veces aquí que Russell era un pilotazo yo los pongo a los tres pilotos más talentosos jóvenes pilotos más talentosos que hay en la parrilla siempre toda la temporada pasada aún con el buen rendimiento sobre todo a principio de temporada que tuvo Norris os comenté los tres mejores pilotos más talentosos de la parrilla son Leclerc Verstappen y Russell yo diría Verstappen Leclerc y Russell sobre todo en ese orden porque tampoco habíamos visto a Russell pero la verdad Russell os lo metía en ese pack os lo dije porque además Norris obviamente se le alabó mucho yo creo que es un pilotazo pero tan 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 talentoso creo que no es un pilotazo nos va a dar muy buenas carreras rinde súper bien está consiguiendo sacar el máximo provecho a ese McLaren pero como talento puro yo meto a Leclerc Verstappen y Russell en el mismo grupo y Russell está rindiendo en su primer año con Mercedes me parece muy similar el año que está teniendo este de Russell con Hamilton al que tuvo Leclerc con Vettel en su primera temporada que se acabó cargando a Vettel y luego ya sabemos lo que ocurrió en el año 2020 que Ferrari estuvo fatal pero Vettel también le costó muchísimo más así que veremos qué es lo que consigue hacer Russell hasta final de temporada está siendo brutal se ha llevado una decepción por supuesto porque no está pudiendo pelear por carreras pero seguro que si aguanta unos años que los aguantará van a poder estar peleando por carreras será el año que viene será el siguiente no lo sabemos pero obviamente Mercedes va a volver antes o después eso ha sido todo por este vídeo dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todo lo que hemos hablado qué opináis acerca de la temporada que está teniendo yo Russell os esperabais este buen rendimiento dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Formula 1 un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.